Soy Jordan Pacheco y aprobo este mensaje. Hay muchos problemas en los Estados Unidos hoy. La economía. Emigración. ¡Ilegal! ¡Ilegal! Y personas peor. Pero el problema mejorar está mujeres. Mujeres. Sí. Mujeres. Mira, amigos. Hombres en los Estados Unidos necesitan mujeres más de siempre. Con mis políticas. Todos hombres recibirán cuatro. Milón. Todas las mujeres en el mundo. ¿Por qué quiero mujeres para hombres? Porque yo sé que nosotros necesitamos motivación en este tiempo difícil. Y su motivación favorita está... Chicas. Gracias a los políticos de Pacheco, fui desde una novia a cero. Espera. Tengo un plano. Primero. Buscamos para mujeres nuevas. Segundo. Negociando con otras países para sus mujeres. Y tres. Me dices. Mi nombre es Jordan Pacheco. Con mi vicepresidente, Hannah Thompson. Y aprobamos este mensaje. Para las mujeres. 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 All right. Si. ¡Gracias!